Hoy queremos anunciar que a las 2 de la mañana de este miércoles 3 de marzo llega a Panamá un nuevo embarque de 87.550 dosis de vacunas farmacéuticas de Pfizer. Con este nuevo embarque se pretende terminar con la segunda dosis a las personas que corresponden según su tiempo de aplicación de la primera dosis y se terminará con los grupos de la primera fase para dar inicio así esta misma semana a la fase 2 lo cual nos explicará con más detalles la licenciada Eusebia Copete. Adelante licenciada, por favor. Buenas tardes a todos. Es bien importante resaltar que gracias a Dios nosotros hemos avanzado en el tema de la vacunación respetando el esquema de trabajo que hemos mantenido durante estos meses. En cuanto a la fase 1A, ¿verdad? Donde hay diferentes grupos, es bien importante señalar que hemos avanzado con la vacunación de los trabajadores de la salud del sistema público. En cuanto a los trabajadores de la salud del sistema privado hemos avanzado con los hospitales grandes privados y estamos con las clínicas pequeñas donde estamos haciendo diferentes barridos todos los días. En cuanto a los encamados, estamos avanzando también diariamente con equipos de trabajo a nivel nacional de todas las regiones de salud donde las enfermeras van casa a casa vacunando estos encamados. Las casas, hogares y los asilos ya los culminamos. En el tema de los discapacitados también estamos avanzando casa por casa a nivel de todas las regiones. Los grupos esenciales también hemos, esta semana, trabajado fuertemente para atender a estos grupos de tal manera que hemos logrado vacunar a la mayoría de ellos, policías, SINAPROC, bomberos y otros como aduana, la parte esta de ACP, todo lo que tiene que ver con migración, la parte del órgano judicial, también hemos avanzado hacia ellos tomando en cuenta los grupos mayores de 60 años. Es bien importante también señalar que ya prácticamente nos encontramos yendo hacia la fase 2 donde estamos ya en los últimos detalles, verdad, ya organizados para atender los mayores de 60 años y como ustedes han escuchado en las otras conferencias, vamos a entrar al distrito de San Miguelito con sus nueve corregimientos, verdad, donde vamos a cubrir toda la población mayor de 60 años. Es bien importante resaltar e insistir y que ustedes nos ayuden como medios de comunicación a que las personas que se acerquen a las vacunaciones, por favor, lleven ropa holgada, de tal forma que sea más rápida y menos incómoda la parte de la vacunación. Y también, por favor, que vayan desayunados, porque hemos tenido casos donde se sienten muy fatigados y temen entonces colocarse la vacuna. Y la vacuna es sumamente importante. El gobierno ha hecho una excelente inversión y realmente es una vacuna segura y que nosotros necesitamos continuar con el tema de los porcentajes para poder cubrir la mayor cantidad de población. Lo que sí vemos es que vamos en un buen ritmo a medida que va llegando la vacuna. Nosotros vamos, ¿verdad?, vacunando los grupos que tenemos que vacunar. Y si ustedes se fijan, hemos tratado de mantener el avance prácticamente de todos los grupos de la fase A, 1A, perdón, para iniciar el 4 de marzo a la fase 2A, que tiene que ver con los mayores de 60 años. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada Copete. Hoy también queremos anunciar la compra adicional que se autorizó la semana pasada por el Consejo de Gabinete de 1.999.530.530 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la empresa Pfizer. Esta compra adicional permitirá completar y reforzar el esquema de vacunación contra el COVID-19 en la población. En este punto, queremos dejar claro que todas las personas con discapacidad serán vacunadas. Por ello, también les pedimos a sus familiares que los inscriban en vacuna.panamásolidario.gob.pa. La semana pasada, sostuvimos una reunión importante con el grupo de expertos de vacuna y la Sociedad Panameña de Octetricia y Ginecología Para darles más detalles de esta reunión le vamos a dar la palabra al doctor Jaime Sánchez Presidente de la Sociedad Panameña de Octetricia y Ginecología. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Desde que se anunció la compra de vacunas aquí en Panamá la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología ha dado seguimiento al tema sobre lo que es la vacunación y el embarazo revisando constantemente la evidencia que sale sobre este tema. Por iniciativa del Ministerio de Salud del Ministro de Salud fuimos contactados por la doctora Eira Ruiz ministra consejera y tuvimos una reunión con la doctora Ruiz con la doctora Ivette Berrío viceministra de Salud y con sus asesores sobre vacunación. Por parte de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología estuvimos, además de mi persona el doctor Paulino Vigil experto en COVID y embarazo investigador distinguido del Senacid estuvo también el doctor Roberto Epifanio representante de nuestra sociedad en el Consejo Nacional para el Programa de Inmunizaciones con API y el doctor Raúl Bravo expresidente de nuestra sociedad y antiguo director del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Se revisó la evidencia que existe sobre embarazo y vacunación en el embarazo y se discutió el tema con los asesores y las autoridades de salud. Finalmente pues llegamos a las siguientes conclusiones que son que el riesgo de una paciente embarazada al contagiarse de COVID es mayor es más riesgo de presentar complicaciones graves y muerte que en una paciente no embarazada. tomando en consideración las características de la vacuna que se está aplicando actualmente en nuestro país que es la vacuna de Pfizer-BioNTech queremos hacer las siguientes recomendaciones y enviamos una nota al ministro con estas recomendaciones. Uno que todas las embarazadas del país debe ofrecérsele la vacuna deben ser vacunadas que no importa la edad gestacional en la cual estas pacientes tengan debe ofrecerse la vacuna que esto debe ser una política de salud pública y que debe realizarse como tercer punto en todas las instalaciones de salud tanto públicas como privadas para asegurar que las pacientes embarazadas no presenten complicaciones graves ni muerte secundarias a contagiarse con el COVID definitivamente que la infección por COVID ha producido un impacto importante en la mortalidad materna y eso es algo a lo que estamos apuntando quiero agradecer al ministro de salud por la atención que ha puesto a las recomendaciones de la sociedad panameña de obstetricia y ginecología y por tomar en cuenta a los entes técnicos para el trabajo en conjunto con el ministerio de salud muchas gracias señor ministro muchas gracias a usted doctor panamá esto es un equipo y entre todos saldremos adelante por otro lado esta tarde nos complace en comunicar al país que producto de la disminución en el número de casos positivos y de pacientes hospitalizados en las salas y UCI se está reforzando de forma gradual la consulta externa en todas las instalaciones de la red del sistema de salud a nivel nacional para brindar mejor atención a la población se está reprogramando las cirugías electivas los servicios de odontología control prenatal medicina general y atención de pacientes crónicos en todas nuestras redes paralelamente queremos anunciar la apertura de una unidad de atención integral de pacientes post-covid las que están compuestas por un equipo multidisciplinario de médicos especialistas neumólogos médicos internistas neurólogos entre otros esto se está dando gracias al equipo del hospital santo tomás esta crisis sanitaria provocada por el covid-19 ha servido para que la metodología de atención a través de la telemedicina tome auge a nivel mundial y nuestro país que no está exento a esta realidad hemos estado desarrollando implementando la misma a través de la teleconsulta telefónica como una estrategia de fortalecimiento al primer nivel de atención priorizando la población con diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles las ventajas de esta estrategia es uno mejorar el acceso a los servicios de salud fortalecer la prevención en salud disminuir el ausentismo en la atención evitar el traslado no necesario de los pacientes a las instalaciones de salud en un momento en el que las aglomeraciones son producto de un riesgo reduce el tiempo de espera reducción de los costos tanto para el sistema como principalmente para nuestros pacientes y limita la interferencia de la actividad habitual de todos nuestros pacientes gracias a esta innovadora modalidad se ha atendido hasta la fecha un total de 2.119 pacientes agendados previamente a través de llamadas telefónicas de acuerdo a la base que maneja el sistema de salud de las diferentes regiones y hemos avanzado grandemente en la región de San Miguelito en la región metropolitana en la región de Panamá Norte Panamá Este y Panamá Oeste se han emitido 3.639 recetas electrónicas para que los pacientes acudan de manera directa a retirar los medicamentos a los centros de salud más cercanos a su residencia pronto vamos a estar habilitando una línea telefónica de tal manera que los pacientes de las regiones de salud que estén integradas actualmente a la telemedicina puedan solicitar para ser atendidas a través de esta plataforma esta metodología ya hemos dado instrucción a nuestros equipos que la vayan replicando hacia las provincias del interior antes de concluir queremos anunciar que debido a que las cifras han disminuido y el país con todas sus estrategias y la conducta adecuada de la gran mayoría de los panameños hemos logrado que estas cifras disminuyan y hemos tenido como resultado un control adecuado hasta el momento de las cifras que hemos estado presentando a partir del próximo sábado 6 de marzo los comercios como bares cantinas y discotecas podrán vender sus productos de manera exclusiva por ahora a través de la modalidad de entrega a domicilio o delivery en otros países que han iniciado el proceso de vacunación los casos han vuelto a repuntar por el exceso de confianza recordemos que la primera dosis no genera de manera inmediata inmunidad y que tampoco con la primera dosis se logra el 100% de la misma por lo tanto no podemos bajar la guardia Panamá nos necesita a todos somos un solo equipo Panamá estamos saliendo adelante no bajemos la guardia que Dios me los bendiga 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 Amén Los Dios Los Amén Time